hola hola muy buenos días a todos y cada uno de mis contactos mil bendiciones para todos estamos aquí en el maravilloso tres palos tres palos en el poblado de tres palos pues esta página es de tres palos y pues vamos a dar los buenos días a todos y cada uno de mis contactos deseándole siempre lo mejor el sol pues está saliendo a todo lo que da en este domingo 30 de septiembre ya estamos en el día último de este mes y pues vamos a estrenar mes ya el día de mañana dios mediante y lo vamos a recibir con el mayor agrado y con muchas energías pues ya que todos los días siempre es un nuevo empezar un nuevo comenzar todavía pues estamos aquí en tres palos y es un domingo un domingo pues saliendo de misa y ya escuchamos lo que es la palabra de dios nos vamos bien fortalecido bien nutrido a nuestro hogar pues este es nuestro tres palos salimos fortalecido pues le decía de de la misa y pues hay que compartir la palabra hoy en este en esta mañana en este ya último día del mes de septiembre pues vamos a ver qué podemos encontrar en este maravilloso tres palos el pueblo de la ilusión pues así amanece tres palos y pues es una mañana muy fresca muy tranquila y pues con muchas actividades es domingo y es domingo de fiesta domingo del señor y pues aquí está pues la dichosa y la majestuosa ceiba de tres palos un gran símbolo que nos distingue ante los demás pueblos es punto céntrico punto céntrico punto céntrico de nuestro pueblo pues sí saludando no aquí a la la amiga silvia que está pues esté trabajando no en este en esta querida el triunfo verdad ahora le pues ahí está trabajando pues hay que echarle ganas ahí está la fritanga compañero vengan las carnitas bien sabrosa vamos a romper la dieta al día de hoy está la habilidad pues algunas impresiones de nuestros paisanos del pueblo de la ilusión pues ahí están van a estar este van a estar para la prosperidad ya saben este este vídeo también lo pueden ver en youtube ok por acá de este lado tenemos chicharrón y aquí tenemos chicharrón verdad así que vénganse porque se va a acabar la calidad aquí está aquí está lo que se hace donde se prepara el chicharrón listo para llevarlo a nuestra mesa y para hacer este poner lo que gustemos a chicharrón en salsa verde o simplemente así no esté en taquitos en taquitos ok saludos pues nos vemos saludos gracias estamos para servirles aquí en tres palos ok hola hola bueno pues aquí estamos en el mercado y también nos están ofreciendo tamales tamales de calle doña de pollo rojo verde de chipile con ándale dice que no sabe hablar y a ver a como los tamales con salsa y todo verdad órale pues aquí estamos venganse pues ahorita antes que se acaben porque ya se llevan todos los tamales esperamos aquí en tu espalos a ver dice que no sabe hablar falta un empujoncito nada más bueno pues este todos los días está usted aquí o únicamente los domingos todos los días bueno pues vénganse de gente de tres palos para que prueben estos ricos tamales aquí tenemos papaya no en la vende la muchachilla con se llama venganse por la papaya como alquilo que como lo ven por pieza pues vénganse vénganse gente de tres palos y para que se hagan su jugo de papaya como ven saludos bye mira pues aquí están los elotes listo para el caldo ¿no? ¿caldo blanco? para el caldo de olla para el caldo de iguana ¿verdad? para el caldo de iguana pues estas están estas imágenes se van para el norte y pues para que vean de lo que se están perdiendo los paisanos de tres palos pues este es el mercado hay mucha algarabía pues es domingo día del señor y pues saliendo de misa pues aquí estamos pasando a ver que podemos comprar ok con robo, de pollo, de chiquila y de queso y orale y a como lo das jefa a 13 pesos a ver para que se vengan todos los de tres palos y se acabe esta tamaliza ¿verdad? para vender una vez y a veces y todos los días jefa no, nada más vendo sábado, miércoles, sábado y domingo orale pues ya para que sepan todos aquí es aquí está la ubicación nos vemos pues y hasta la próxima jefa aquí está la relleniza todavía de tu abuela ahí está aquí están las imágenes directamente de tres palos y para el mundo pues hay relleno pues todavía hay aquí los esperamos ¿verdad? con cheli bueno pues este es tres palos compañeros y vamos a mandar estas imágenes a todos hay que hacerlo viral saludos a todos bueno estas son las imágenes nos vemos hasta la próxima cuídense mucho todos un saludo a todos los paisanos y reproduzcan estas imágenes chao bye gracias Gracias.